Quiero cantar esta canción esta noche y dedicársela a esas personas que están despechadas y decirles que no se vayan a tirar a morir que la que se quiera ir, que se vaya y la que se quiera quedar, que se vaya pero con respeto ok hoy me sorprendí y me golpeé de frente con la realidad al enterarme que lo que hubo entre ella y yo jamás fue la verdad y yo que me llevé de ella el más lindo recuerdo de su amor pasaba el tiempo y siempre a Dios le pregunté porque se terminó y ahora lo entiendo creerá que había una persona al mismo tiempo en su vida al final yo nunca fui el protagonista en su historia ella escribía mi libreto a su antojo escribía y escribía Dios como pudo enredar en su mundo a dos personas ay como lo hizo si siempre estaba conmigo como lo hizo si era mía en cada instante como lo hizo sin sospecha, sin testigo en que momento ella me convirtió en su amante como lo hizo me preguntan los amigos como lo hizo y nada puedo contestarle como lo hizo sin sospecha, sin testigo en que momento ella me convirtió en su amante y yo lo sé ¡Los quiero mucho! ¡Fuera de un paisito! y no puedo entender si ella lo amaba o si jugaba con su amor yo no saber también le di mi corazón también me enamoré y hoy todo lo entiendo Dios como pudo moverse entre tantas mentiras mil mentiras que nada de su imagina y la hizo su señora y ella como bien libre y escribía y escribía Dios como pudo enredar en su mundo a dos personas como lo hizo como lo hizo si era mía en cada instante como lo hizo sin sospecha, sin testigo en qué momento ¿cómo lo hizo? me preguntan los amigos ¿cómo lo hizo? y nada puedo contestarle ¿cómo lo hizo? si sospecha, sin testigo en qué momento y yo no sé ¡Genial! ¡Reivíptica te caño! Música ¡Acá la cruz y lo estemos en yo! Música 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 Música